nos acompaña para el padrecito y los gaitones de la calaca hoy en esta noche porque estamos ya en el momento de las clásicas las complacencias, la música rica al compás del verraco y vamos a bailar este tema que no ha bailado con esta melodía y la vamos a indicar a mi caralito Lalito, sonido en chato fino y barato, con sonido en chato, ayer la rectitud y Sánchez un saludo esencial, por ahí se nos acompaña para saludar dice, ponte la de los palitos del verraco y te la ponemos como no, pero mientras tanto bailamos esto sabroso si, esta noche para ti vamos a recordar a señores de guerra, que bonita salsa como me gusta esta melodía que se llama y nos dice vamos a bailar no me vengas a decir que ella es culpable que su modo de pensar es muy variable mira que sabores que a diario te molesta para el maravilloso sonido también para los regañados y gaitones en la calaca es un señor muy rentable que con ella siempre ha sido muy amable mira que recuerdos, si tú eres amoroso, responsable y fiel deja ya de decir tantas mentiras no te voy a creer vamos a decir lo que tú digas que ella fue mi ilusión me dijo que te amaba con el corazón mentiroso hablador y dice y tú le pagas que ese es la legión me rasca pínciate bien la boca y amarrate esa lengua viperina y no esa lengua es mi nariz y me va lalito ese amor y clase al perico es lo que a mi me doy pínciate la boca no tiene corazón el alma de roca pínciate bien y ahí sale para mi canalito el cibio esa noche me estira lalito y gerardito reijando larito ventosa san panchito la raza esa noche berraco poros a vos el ratón y la bata de la laguna esa noche vamos a decir carlita y mi compadre gerardo poros a juanito con el berraco para giovanni él se regina hasta aguas calientes no me vengas a decir que ya esto le gusta a mi richi pensar es muy varia que a diario te molesta justo y sin razón que tú eres un señor muy respetable que con ella siempre rebelde y se causa y la banda marroquera esa noche es amoroso responsable y fiel deja ya de decir tantas mentiras no te voy el esencial para mis amigos de organización galeanos allá con los galeanos me dijo que te amaba con el corazón mentiroso de bonita salsa comadre león y el exótico de la salsa marrata esa lengua vipela y loca limpiate bien para Anita y el banquecito de la verdad de lo que a mi me toca para el pena con mucho amor de los ojos verdes y llenas de corazón tienes alma de ándale limpiate bien Freddy Martínez lo dirán la comitiva de la boca para Yanis y las chicas malas la comitiva perraco nena bolos gana tania nena nena para dani daniel borré pata pirata jonathan con cara dani siempre marrón con los claudios y los contos No me vengas a decir que ella es culpable Que su... Muy varias Que yo te monto De raconguero ese corazón Que tú eres un señor muy respetable Que ella siempre ha sido Que vaya a ser donde vayas Mientras nosotros podamos llegar Siempre te vamos a apoyar Mi chiquito y mi juanucho Tal No te voy a creer No te voy a creer Organización de la beca Ya fue Rita de diciembre sensación gané Y sonido el simbol En el corazón mentirón Hablador Y tú la La traigo Esta noche Amárrate esa vengua viperina y loca Mínciente bien La boca Saludos a ella y María y mi violeta Cari y Claudia Esta noche Decirte la verdad es lo que a mí me toca Mínciente bien Vamos a decir La boca Respetala Quierela Amala Pero con sabor Mis amigos organización perestroika Primero de enero Ginger No pa' caliente El sabor Quédate callado y líquete la boca Quédate callado y líquete la boca Quédate callado y líquete la boca Amárrate esa vengua viperina y loca Quédate callado y líquete la boca Quédate callado y líquete la boca Quédate callado y líquete la boca Fondo musical en la pantalla de video Tenemos aquí a Fruco y sus tesos Con una canción de Luis Felipe y Nelson González La cara del payaso Un, dos, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro